Bienvenidos amigos del canal, bueno, una noticia de última hora que luego, cuando tenga tiempo, os la voy a ampliar, ¿vale? Es que por lo visto, Marta Riesco ha rechazado, a ver cómo se ve mejor leche, ha rechazado una oferta millonaria para ir a supervivientes, es decir, han tirado la casa por la ventana para que el fichaje estrella fuera Marta Riesco, y bueno, esto dice mucho de ella, al final, aunque hemos criticado muchas cosas que se ha contradicho ella misma, es decir, hemos visto a Marta Riesco que decía una cosa y luego al final quería ser personaje público, podemos criticar muchísimas cosas, pero al final, declinar una oferta millonaria, insisto, ampliaré información cuando la tenga, pero por ahora os puedo decir, por fuentes muy cercanas y fiables, de que ha rechazado una oferta millonaria, así que, ojito, porque, bueno, insisto, esto dice mucho de ella, porque se estaba especulando muchísimo con que al final va a ir, yo el primero, eh, que decía que yo quería que iba a ir, que iba a ir, estaba en negociación, esto es cierto, insisto, ha rechazado una oferta millonaria, y bueno, quería que lo supiera y al final, con la verdad por delante, ni más ni menos, señores. Así que nada, ampliaré información cuando tenga los datos, ¿vale? Un saludo.